Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, hey Macarena, hey put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, hey Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, hey Macarena, hey put the chopper on a nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn into a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Ey Macarena, put the chopper on a nigga, turn em to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ey Macarena Ey Macarena, put the chopper on a nigga, turn em to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena dale a tu cuerpo alegria Macarena dale a tu cuerpo alegria Macarena dale a tu cuerpo alegria Macarena Hey Macarena, Macarena, put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, Macarena, put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Ey Macarena, Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo Pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Ey Macarena, Macarena Ay, put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, put the chopper on the nigga turn him to a sprinter. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter